Bien, hemos salido de la estación y nos dirigimos a C3-4 para conocer a Mark y nos va a dar otra misión Entonces, la mejor manera de llegar hasta Mark es salimos de la estación y venimos por aquí todo este camino hasta el fuego este que veis aquí vale, donde hay fuego, aquí no vienen los animales o si vienen, siempre va a haber gente que nos ayude a matarlos aquí descansamos, recuperamos energía y después vamos corriendo hasta aquí vamos a ir siempre controlando la barra de energía porque si nos quedamos sin ella, estamos muertos aquí estos tres artistas nos van a dar más misiones conseguir carne, que nos dará algún dinerillo y algo de comida también vamos a ir vamos a ir vamos a ir no, vamos a ir vamos a ir vamos a ir ah vamos a ir ¡Gracias! Vamos a realizar esta misión, tenemos que ir a la warhouse y matar a unos cuantos perros y ratas 10 perros y 3 ratas y después buscar 5 cajas que nos van a dar, pues no sé, un sitio o alguna otra cosa la warhouse es esta zona de aquí que son las ruas que nos van a dar, pues no se va a dar pero no se va a dar una rueda que nos va a dar Esto está plagado de perros, lo mejor es atraerlos a esta zona y subirse a las cajas. Aquí tenemos una caja, está muy bien. Aquí hay otra. ¡Gracias! 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 Me falta uno. ¡Gracias! 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 ¡Mima! ¡La tropa buff! Un poquillo de carne que nunca viene mal. Voy a tener que cocinar la carne constantemente. Faltan cinco y dos ratas. Me da la gacho, ¿no? No hay nada. ¡Gracias! No. Ya esta ficha. ¿Cómo se llama ese? No tiene nombre. Cool. Otra, viene a nosotros. Otra, viene a nosotros. Hostia, pensaba que me disparara el tio. Estas ratas me han venenado. No tengo un tio. Estas ratas me han venido. Estas ratas me han venido. No, hasta la otra casa. Falta uno. Aquí hay una fuente. Estas ratas me han venido. Estas ratas me han venido. Estas ratas me han venido. Menos mal. Ya no es sobre el veneno, tío. Es que agobia eso, eh. Listo, ¿no? Ya están todos. Vamos a tomar la caja. Todas las cajas. Estas ratas me han venido. Mira, mira para ahí. ¿Qué? Corre, coño, que mueres. Escapa. Pensaba que no podían subir ahí. Vamos a usar un bot aquí. Recargamos. Ahí, ahí está. Vale, hay que matar a los diez perros y después aparece la caja esta. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Vale, pues vamos a llevarle a mar las granadas y misión hecha. Gracias por ver el video.